gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal miren qué belleza de auricular les traigo hoy el g7 33 del oji un aurí bastante carucho bueno vamos a ver si vale la pena toda esta preciosura de auricular que ya les digo que vienen muchos colores bueno 7.1 tiene el software g-hub montones de cosas que la verdad que se agradece muchísimo que están muy muy buenas así que gente sin más hacer con la cámara traigo el plano y vamos a sacar vamos a ver cómo suena qué tal se siente y qué tal se escucha en mí que etcétera etcétera todo 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 respecto a este auricular así que gente los invitó vamos los hites g7 33 miren qué bonito diseño muy muy buen muy vanguardista gente ahora les voy a contar un poquito de los colores que pueden comprar etcétera etcétera tecnología inalámbrica light speed a través del puertito usb en un radio de alcance de acción hasta 20 metros vamos a probarlo cambiando de habitación etcétera etcétera gente con respecto a la batería dice hasta 29 horas con la misma carga la batería y 20 horas con la iluminación porque claro si le prende la iluminación obviamente tiene que ser alimentado con algo así que va a durar menos la duración de la batería gente para que tengan una idea nos dice que se basa el audífono al 50% del volumen correcto vamos a a tirar por acá que hasta lo que tiene cuidado también el packaging que asusta tiene tiene una calco que se tironea por ahí una preciosura y por acá tenemos para poner nuestro dedito a ver ahí estamos gente muy bien listo perfecto lo tenía que haber sacado al revés nada por aquí ya completamente sacó esto y bueno está perfecto esto y que nos trajo acá que deben ser todos los cables acá tenemos el donde le en azul en un azul bien fuerte igual que el color del audicular gente cable ahora lo vamos a ver el mic por supuesto porque se desmonta y por acá adentro nada más es todo hueco 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 es simplemente para que podamos poner nuestras cosas una bolsa hermosa hermosa saben que le faltó me parece esperen que voy a sacarlo con ustedes esto y ahí tenemos los manual citos y ahora si gente acá tampoco más nada chau saben que le faltó me parece para este auricular que tiene un precio bastante elevado que tuviese una bolsa de viajero es una bolsa para poder transportar esta belleza si bien la bolsa está buenísima bueno me hubiese gustado a mí que traiga una bolsa de transporte de tela en linda gente se ven increíble increíbles son muy muy livianos y tienen muy buena movilidad porque pivotean acá bien así que le va a dar todos los movimientos una r gigantófona por ahí y una l gigantófona por ahí espectacular vamos a sacar los manuales así nos llevamos esto miren qué bonito todo en un color divino y papel para mostrarnos lo de la batería etcétera etcétera que vamos a ver cómo es que se abre la batería para poder quitarlo claro como para este lado no se puede sacar se saca para el lado de adentro así que vamos a ver cómo es el manual citó nos muestra que hay que sacar la copita de tela pero lleva cuatro tornillos gente no tiene ningún no tiene ningún este ningún movimiento rápido tapita ni nada por el estilo es sacan la copita la tela está y tienen que sacar los cuatro tornillos lamentablemente no queda otra que sacar estos cuatro tornillos que ven acá para poder acceder a la batería no le veo otra posibilidad por lo que es el manual así que vamos a armar esto de vuelta y seguimos con la review les voy a contar un poquito más mientras vemos las bolsitas y el sonido de ts 2.x nos dice gear phone x 2.0 es correcto así que igual les voy a contar un poquito que para consolas y yo no suelo hablar de consolas pero bueno les voy a comentar un par de cosas por si lo quieren comprar para la playstation gente iluminación rgb nos dice con 16 millones 16.8 millones de colores como corresponde rgb light sync el cable por supuesto gente miren qué belleza usb tipo a usb tipo c que tal es una preciosura a ver si hace foco la camarita está si no se los muestra con la otra ahí estamos bien el dongle ya lo tenemos visto vamos a sacar la otra bolsita les cuento que todo el software toda la iluminación todo 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 obviamente lo pueden comandar desde el jihab si señores como nos tiene acostumbrado logitech y perdón que la lave tanto gente pero la verdad que me va que tenga una suite integrada para absolutamente todo acá nos muestra en este papelito que vino en la misma bolsita nos muestra cómo enhebrar nuestro nuestro si enhebrar nuestro mic así que y gente hiper flexible lo vamos a probar y les sigo contando algunas cositas la diarima nos dice que es cómoda y con suspensión son estas que están sueltas ahora vamos a probar el tema de la comodidad nos dice que la gente del logitech que podemos elegir hasta cuatro diseños de colores espectacular lo estarán viendo en pantalla micrófono extraíble con tecnología blue boys es que también la podemos lo podemos setear desde el jihab espectacular los transductores gente son proxi de 40 milímetros espectacular también vamos a ver qué tal suena respuesta de frecuencia de 20 ejercicios a 20 kilo ejercicios impedancia de 39 oms sensibilidad de 87.5 decibeles bueno las almohadillas gente se ven extremadamente cómodas y hermosas son de tela la verdad que espectacular saben que esta la puse al revés ahora después la voy a dar vuelta miren como se nota que está al revés porque la punta más finita va para arriba así que ahora la voy a la voy a poner al revés aunque gente sí sí la debo haber puesto al revés así que ahora vamos a acomodar bien gente les cuento que que bueno que nada que son de espuma bicolástica muy 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 suavecita esto se va a acomodar muy bien ultra ligeros nos dice logitech pesa 278 gramos garantía limitada de dos años les voy a contar que requiere un puerto usb para la carga tipo a y les cuento que soporta windows 7 o posteriores o mac 10.12 o posteriores la función en playstation 4 y acá venimos con el tema del pero que les dije hoy bueno tecnología nos dice que no están disponibles los dts earphone x 2.0 el blue voice y el rgb la y sin no están disponibles en playstation 4 gente específico especificaciones físicas longitud 194 milímetros anchura 190 profundidad 83 el micrófono les voy a contar dos boludeces más y pasamos a la prueba que lo que les interesa patrón de captación cardioide tamaño 6 milímetros frecuencia de 100 hercios a 10 kilo hercios y nos dice que el radio de frecuencia puede puede variar depende del uso y los dispositivos bueno no sé a qué se refiere supuestamente el audio nos tiene que llegar a 20 metros gente bueno eso es todo lo que tenía que contarles de data técnica vamos a probarlo voy a acomodar la almohadilla vamos a probarlos y vamos a ver qué tal se acomodan qué tal suenan etcétera etcétera bueno gente vamos a separar esto esta esta review en algunos en algunos en algunos ítems si vamos con el apartado comodidad correcto esto copia que da miedo señores la presión como todos los de logitech siento que presionan pero no como el 935 y eso que la presión era mucha capas que es por el tema de que estas alfombrillas son más suavecitas o yo las noto muy bien acá ajustan la autoajustable de adema espectacular en ese sentido perfecto gente acá tenemos todos los controles todos los controles acá totalmente accesibles con los cuales está buenísimo porque cuando estamos usando sin cable es una bomba lo tenemos tenemos movilidad total así que con el tema comodidad señores espectacular ya les digo no se mueven no nada y ahí en el entorno un montonazo no siento presión más baja o más alta en ningún lado pero vamos a ver esto espectacular me puedo poner los anteojos y sacarlos sin ningún problema encima ponerlos que tienen que pasar así que aislamiento espectacular el rgb sutil espectacular no se mueve ajustan muy bien y el aislamiento es increíble vamos a conectarlo y vamos a ver un poquito del software y que podemos cambiar y que no y también vamos a probarlo como suena y el micrófono falta de todo así que vamos a pasar al sonido bueno gente conecte el donde por supuesto lo detecta el toque no nada para nada para hacer ahí lo tenemos g7 33 espectacular ya lo encontró las puertas a tu audio de combate será no será mucha fantasía mira oye los detalles blue boys buenos señores espectacular ya está tenemos tenemos este es este programita este auricular este omitir introducción listo gente de acá podemos subir el volumen por supuesto como de la copa y nos hace que me hace como un clic clic cuando estoy a fondo ahí me avisa perfecto gente podemos hacer los graves los agudos el sonido envolvente podemos activar el sonido de operen el sonido envolvente 7.1 dts tiene modos bastante distintos deportes gaming detenimiento bueno espectacular tenemos algún ecualizador sí señores miren qué belleza al primero lo voy a probar a ver sin ecualizar nada sin tocar nada ver vamos a poner un poquito de música de mi amigo fox y vamos a ver qué tal se escucha y y y y y y y bueno señores la verdad que suena que da miedo suenan fuertísimos tienen unos golpes espectacular no iba a defraudar y no lo hizo suena muy muy bien así que espectacular estoy hiper contento con este auricular suena más que bien desde acá también como no les dije podemos comandar las luces etcétera etcétera así si no lo pueden apagar desde por supuesto desde el jacob pueden hacer todo bueno aislamiento genial suenan re bien en el software por supuesto pero en que voy a volver al software estamos desde el software por supuesto les marca el nivel de batería que tienen y bueno gente desde acá también pueden setear el micrófono espectacular así que espectacular y las luces por supuesto que pueden cambiar los efectos a ver que tenemos respiración a ésta con un color vamos a ponerle un verde sumo vamos a poner un rojo así contrasta bastante podemos sincronizar con él bueno este más no tiene no tiene color ahí es supuestamente está en rojo está yo no lo estoy viendo estamos porque no estoy viéndolo sin querer tocó el volumen eso sí hay veces cuando lo manipuló sin querer puedo tocar el volumen gente espectacular a lo voy a probar de la misma forma vamos a reproducir me voy a escapar un poquito y también este voy a probar el micrófono a ver qué tal suena y lo vamos a toquetear vamos a activar el blue voice etcétera etcétera así que gente sonido y comodidad por ahora venimos muy bien el software más que bien así que voy a reproducir me voy a alejar un poquito vamos a probar la la el tema de la longe del largo de los 20 metros eso que nos hace así que me vengo a pantalla completa señores voy a desconectar por supuesto esto por nivel de carga 30% nos avisa el nivel de carga por acá espectacular porque bueno estaba lo estaba cargando un poquitito gente vamos a voy a reproducir de vuelta el mismo tema de de la pasada por si cambia algo el sonido o algo y esto electric sumo voy a caminar un poquito con la casa bueno señores me pasó lo mismo que con el kingston exactamente igual cuando paso la puerta y empieza a ver paredes y que se yo bueno lo mismo se entró a cortar se hacen los micro cortes dentro de la habitación ningún problema gente voy a conectar el mic vamos a probar un poquito el mickey a chupetear el blue boys todo eso así que vamos con eso ya lo conecto para conectarlo no me pueden errar porque la ficha es como triangular y acá el diseño es triangular así que señores esto va como pinche como piña ahí estamos voy a agregar al obs este audio así que captura de entrada de audio es todo sin cortar acá señores es este es un canal así señores sin tanta farandulera g7 33 me aparece en el obs sin ningún problema gente ahora sí corté el hyper x squad casi me están escuchando directamente del g7 33 me voy a venir un poquito para abajo mientras charlamos y vamos a ver el jihad vamos a ver el software citó ahí está y acá nos vamos a la audi y ahí está me está captando un micrófono correcto señores vamos a activar el blue boys ahí tenemos activado el blue boys bueno te nos dice que tenemos controles avanzados etcétera etcétera podemos ecualizar la voz espectacular está en bajo podemos saber vamos vamos a ir cambiando vamos a subir los medios espectacular los vamos a bajar espectacular estos todo el seteo del blue boys ahí lo puse estoy sentiendo los saltos y todo el seteo ahí estamos señores y vamos a bajar un poquito acá todo a neutro bueno gente ahí tiene varios preset muy bueno es muy muy bueno bueno gente vamos a restablecerlo ahí está así viene esta es la prueba de micrófono de del del este ah tiene el seteo de ganancia a ver si auto se auto setea hola hola no 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 se auto setea no no detectó también tenemos controles avanzados a filtro mira filtro de reducción de ruido expansión de bueno iluminación del siseo no eliminación del siseo perdón el que hacen algunas personas la verdad que muy lindo la verdad que el micrófono viene hiper hiper completo así que espectacular y acá viene integrado con envidia broadcast bueno gente no lo extiendo más tiene un montón de seteo el blue boys espectacular todavía no sé por qué hablo acá estoy hablando con este hablando directamente y probando el micrófono de el 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 733 voy a cortar y vuelvo para las conclusiones generales señores nos vemos acá de vuelta para conclusiones generales que quieren que les diga iluminación espectacular porque es útil está bueno a mí me gustaría en negro para que el color se vea mejor la comodidad es absoluta la aislación es impresionante nada está que es cómodo suena espectacular el micrófono tiene tanto sentido que asusta se pueden desmontar obviamente el cable sí porque eso es para cargarlo es un alámbrico el dongle me parece un poco grande pero capaz que no se pueden achicar así que en tema de tecnología y no me voy a meter se puede desconectar el micrófono espectacular no es extremadamente grande circumaural porque nos entran nuestras orejas espectaculares ahí la bien cómodo buenos materiales suena que da miedo nada me parece un producto del micrófono el seteo que tiene el micrófono nada lo hace premium premium así que gente si están pensando compras un auricular de estos delen para adelante mal espero no haberme olvidado nada a los controles en las copas todo nada si bien lo tocas un poco cuando lo agarras así que te pasa así bueno si te acostumbras después a sacarte lo de arriba y no meter las manos acá sacarte un poquito así espectacular el control está bueno así no tenés el cable tenés una ficha bueno nada señores conclusiones generales no puede ser un mejor producto es espectacular es caro eso sí es un productito caro pero bueno vale cada uno de sus centavos este no le voy a agregar más nada porque es todo redundante la verdad que productos o si lo recomiendo muchísimo no 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 y no 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 y para mí, por si quieren colaborar con el canal nos viene muy muy bien tenemos Sumo ST, segundo canal, fragmentos cortos vayan a verlo, denle like, suscríbanse a este, a aquel, a este y a este vayan y salgan de uno y vengan al otro y like y like y suscríbanse y así, y desuscríbanse a Nico Fishman de Superpixel bueno gente, Instagram, Discord TikTok, etc, etc, todas las redes sociales, no me queda más nada que decirles señores que eeeewww Gracias por ver el video.